Bienvenidos a una nueva reacción de Parejas de Mujeres de Ficción Presentación Hola, yo soy Yami Ay, esperé el olis, 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 quedé perdida, ya estaba Ya no se sabe qué día es Y hoy vamos con una nueva reacción Vamos con una nueva reacción Esta peli no la pidieron mucho Pero es un peliculón que los que vieron, los que la vieron Pero evidentemente no chupa huevo lo que ustedes piden No, bueno, no, 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 no Esta película es hermosa Siento que hay mucha gente que la vio y hay mucha gente que no la conoce Y me parece re importante que la vean Porque es una muy buena historia Vamos a empezar ya, ya empezó a explicarlo Porque si no Hay nada más que decir No hay nada más, un misterio si no también Bien, igual está en el nombre del video Pero hagamos de cuenta que no vemos el nombre Que el misterio se devela ahora La película se llama The Miseducation of Cameron Post El nombre lo acaba de buscar recién, hace tres segundos Porque si no, desinformando constantemente No, yo me acordaba el nombre Porque Cameron Post es el nombre del personaje Pero no me acordaba la parte de adelante Bueno, cosas que pasan Pero agradezcan que buscamos porque podríamos haber dicho cualquier gansada Cualquier gansada también Porque viniendo de nosotras podríamos haber dicho cualquier mierda Porque siempre desinformando Siempre Esta película cuenta la historia de un adolescente Que básicamente pasó por, por lo menos lo que nosotras pasamos un poco con nuestra sexualidad Esta chica se ve atraída hacia una de sus mejores amigas A todas nos ha pasado Y bueno, empieza como a esto, a explorarla A ver qué pasa con su amiga Es descubierta Y ahí vamos a ir viendo un poco qué sucede con todo esto Que es bastante fuerte Ya vamos a la historia, ¿vos la viste? No, no, no Nos vamos a ir sorprendiendo Dato no menor Esta película transcurre en el año 93 No, no, no Este dato está chiquiadísimo, chicos Porque la vi Se ve que es esa época Así que es lo importante de lo de la época Bueno, vamos Ya empezamos así Ya arrancamos chapando Ni, holi, no sé qué Me presento Ya, primera escena a los gafes Eso Nada, como ya conté antes Están explorando Así que con su amiga Bueno, se juntan a estudiar Y esas cosas Sí, estudiar seguramente Están estudiando también Están estudiando en cuerpo humano también Claro, también anatomía Claro Bueno, en esta segunda escena Ya está terminando el año del colegio Y ella en la fiesta de egresa Esa fiesta que se suele hacer Va con su pareja Perdón ¿Quién es Cameron y cómo se llama la otra? ¿Cómo se llama la otra? Qué problema La pregunta que te acabo de hacer Qué problema La pregunta que te acabo de hacer No es tan importante el nombre de la chica tampoco Listo, bueno No es tan importante O sea, no está chiqueado el nombre No me acuerdo La protagonista ¿Quién es la rubia? La protagonista es la rubia ¿Quién es la protagonista? Van juntas a su fiesta Pero cada una va con su pareja hombre Cuando está en la fiesta Baile que va Baile que viene La garra del brazo La morocha O sea, no Cameron La morocha Se encuentra en el auto Del novio de Cameron Y acá está Nada, intro Están en el auto fumando No se sabe qué Y ya Y sí Y sí Y sí Y sí También Y sí Si no Porque no se sabe qué están fumando No se sabe qué están fumando Pero bueno Pero podemos deducir Si no fuese un consumo ilegal Ampliaría, pero No se puede No, no se puede ampliar Nada Vimos un beso Bueno Un besito Alegría Alegría Ya Ahí está El otro día Estuve viendo unas cosas Unos buenos libros Estuve Unas buenas pelis en Isaac Y se me ocurrieron unas ideas también Eso también Porque 93 No había internet No, no, no No, no No, no Ya lo dijo No era custodio Custodio Que pasó una mosca Custodio Isaac fue nuestra essi Eso Así que Una gran essi Así que Venus y Isaac para gente con plata ¿Cómo, Venus? Creo que la entiendo Estamos hablando de comida, ¿verdad? Es un montón De Isaac pasar a Venus No, bueno La gente que tenía plata Veía Venus también Pero menores de edad no, gorda Estoy hablando de nuestra essi Cuando eramos menores Eso Esto ya Nos van a cancelar el canal Están canceladas Están canceladas Sí, vamos Están probando Quiero probar algo Parece que le gustó El estudio La exploración La rubia tenía una cara como de Ya de Exhausta Esto es bárbaro Esto es bárbaro Esto es bárbaro Están cancelando las bolas En todas En todas En todas las reacciones Pasa algo Que son interrumpidas Y que son interrumpidas Por un hombre El chico este que las interrumpe Es el novio De Cameron Y nada Cuando abre Tipo es como La chica se pone a llorar La chica que no sabemos el nombre La nene La chica se pone a llorar Y ella queda tipo Como Tipo Que O sea Que tengo que decir Que tengo que sentir Tipo Culpa No sé qué Y empieza como a pedir perdón La nene Ella Camerón Pero Porque nada Las descubrió el novio Entre comillas Con cuidado Y un poco de perdón También Un poquito Le estás metiendo Los cuernos a tu pareja Bueno Pero Pero Nada Como que ella Tampoco sabe Que está pasando Todavía Estas películas son raras No 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 Era de esperar Que las interrumpieran No Claro Sí No Y sí Están en la película De tortas Por supuesto Que era de esperar Que las interrumpieran Ellas están hablando Con el guionista No Supongo que están hablando De que iba a pasar De que iban a intimar Ah Como Era obvio Que esto No se iba a pasar Porque Porque ya Veníamos chapando Venían pasando Cosis Supongo Que era eso Seguimos No No sabía No sabía Que iba a pasar Estaba ¿Ves? No 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 Para mí Es eso Como Era obvio Que iba a pasar Sí 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 Ya está Encima De él Encima Y ahí está Ahora se sabía Que iba a pasar Porque ahí También sabían Que iba a pasar Están las dos En la cama No sé Que Ahí sentadas Ahí ya se sabía Que iba a pasar Y somos nosotras Mirando Got También Yo llego a tu casa A ver Game of Thrones También Eso es también Decir Voy a tu casa A ver Got También se sabe Que va a pasar Igual vimos Got Yo hay cosas Que no me acuerdo Pero bueno Hay cosas que no se saben ¿Qué pasó con Khaleesi? No se sabe ¿Quién es Khaleesi? ¿Quién es Khaleesi? Eso es también La borracha También siento Que es experimentada O sea No sé por qué La nene Parece ser experimentada Pero no como que Sabe qué está haciendo La otra Medio que está viendo Cómo Qué le pasa Está más tímida La otra Igual son dos adolescentes O sea Qué sé yo No es cuánta experiencia Podés tener Siendo adolescente Pero bueno Yo siento que igual Vuelvo a decir Esta película Es de exploración Y nada De ver qué le pasa Son adolescentes De verdad No pero está re avanzada La exploración La detective Cameron Porque Porque está explorando Está investigando Yo Estaba en menos 20 En la investigación No me había puesto Ni la capa Ni el sombrero Ni la lupa Ni la lupa Nada tenía Ella está preparadísima Vos estabas googleando Yo estaba googleando Cómo se hace Cómo se hace Eso Esos botones Que no se abren Esos botones Es como La de corpiño Atrás Cuando Hay veces Que te encontrás Con corpiños Que no No son Normales El enganche Yo hablaría De mi vasta experiencia Pero no la tengo Entonces no sabría decirlo Sigamos Sigamos Por las bodas A este Digo nunca Nunca No Boludo Dejate de joder No Boludo Dejate de joder Estaba soñando Ay Esos sueños Dirty Dirty Parece vos Que todo el tiempo Soñás con Con gente Y pocas veces Conmigo En ese momento Cel sintió El verdadero terror En los sueños eróticos Que tenés Las veces que he soñado Contigo Te desperté Y te comenté Mi sueño Y bueno A veces pasaron cosas A veces no Una vez Estábamos en La casa de tu mamá Y estábamos ¿Estás segura De contar eso? No ¿Puedo? No ¿No? Comenten abajo Si No Todo Todo lo hacía dinero No Pero de verdad ¿No lo cuento? Es una muy buena historia ¿No lo cuento? No Bueno Entonces No lo vamos a contar Hasta que la gente lo pida Eso sí Esto Somos demócratas ¿Ah? Sí Democráticas Es Demócratas Un partido De Estados Unidos Acabó Desinformación O ignorancia Absoluta Porque recuerda Que ella repitió Salita de 4 Uy Volvió a mover la cámara Siempre hago lo mismo Porque tengo el tripo de acá Y estás Dele patear vos Te emocionás Y empezás con el pantaleo también En fin Paren que voy a chequear Si está bien el foco Está todo bien Está todo bien Podemos continuar Bueno Bueno Pará Entonces Ella estaba soñando Sí Cuando las descubren Le van a contar Todas las familias Claramente Sus familias No lo aceptaron Lo tomaron muy mal Y Cameron Vivía con su tía Y la cuestión es que Su tía decide Mandarla a un lugar religioso Para corregirla Vamos a decir Así que bueno En el lugar Donde ella estaba soñando Que la enfocan de noche Abren la puerta Y la enfocan de noche Es en ese lugar religioso Que hermoso En ese lugar religioso Soñando sueños de irte Con la nene Claro Entonces nada Todas las noches Les hacían chequeos Y entraron al cuarto Así de sopesar Hermoso Chequeo de qué Chequeo de rutina Chequeo de qué Y chequeo de que No estés haciendo alguna Cosa de irte Con su roommate Ah Estaban con roommates Ahí Ah No estaban Hay mujeres Y hombres Vamos a salir ¿Tienes algo que puedo ayudarte? No Está soñando de vuelta Está soñando de vuelta Hola La profesora también ¿Qué es eso? Chicos ¿Es lo que necesitas? No, claro A mí nunca un profesor A mí tampoco Menos mal Si eso pasa Chicos Denuncien Porque no No está bien No está bien Menos si sos menor No Claro Bueno Está rapidísima Está clarísimo Que está soñando Porque no Y sí Y sí Ahora también Que alguien le dé una mano Y literal Porque Acabaron Vida La metieron en ese lugar La ama todo lo que no puede ser conscientemente Lo hace suceder inconscientemente Porque pobrecita Y sí también Mucha gente lo hace Como no puede vivir en la realidad Todo lo que le pasa Y todo lo que siente Claro No suenes Por eso vos soñás Cosas divertidas No Que no son conmigo Sí Cuando es con otras personas Sí Supongo No sé Es mi inconsciente Yo no sé No sé No sé No sé Es mi inconsciente Es mi inconsciente Es mi inconsciente Es mi inconsciente Y sí Unos gemidos Estaba teniendo Y sí Claro No queremos saber Los ruidos Que estaba haciendo No queremos saber Ella le dice Tipo No Estaba soñando Con algo feo Y ella le dice No No Los ruidos Que estaba haciendo No eran de eso Claro Están todos reprimidos Adentro Esto es re importante Decirlo Es muy heavy Vean la película Es muy heavy Pero está bueno Porque está muy bien reflejado Por lo menos Lo que hacían en ese lugar Y lo que hacen En muchos lugares Donde la gente Es enviada Por su orientación sexual Nos tratan como desviados Y los violentan De muchas formas Física Mentalmente Verbalmente O sea Es muy heavy Les hacen una historia Tipo Les venden una historia Re heavy Les trabaja mucho La cabeza Es muy fuerte Y esa es la compañía de cuarto Que también está muy reprimida ¿Qué me hace esto? Mi vida Suena un dentro Un tipo Y es que sí Siempre a ella la toca O sea No También Claro Pobrecita también Ni hablar que pasa Por un tema de consentimiento Tampoco Viste No queremos hacer chistes Con esto Porque si no Después cancelás Pero ni hablar Que pasa por un tema De consentimiento Pero parece Querer Digamos La otra chica Que está con ella También es menor O sea Unas confusiones También cuando es adolescente Es uno cuando es adolescente Y tiene Unas preguntas Pero aparte De todas las preguntas Que tienen encima También están en ese lugar Eso te iba a decir En este lugar Como todo pasa Por la religión No quiero Ni criticar Ni decir nada malo De las religiones Porque cada uno cree En lo que quiere creer En el Dios que quiere creer Pero Si es verdad Que muchas religiones Por lo menos la católica Que es la que yo Me han enseñado A mí de chica Trabaja mucho la culpa Absolutamente Y que Básicamente Todo lo que Un poco Te genera placer Es un poco Un pecado Entonces bueno Eso es lo que trabaja Justo en este lugar Claro Claro Es que pobre Automáticamente Que dejó como Darle un poquito Renda suelta A lo que le pasa Sintió culpa Y es como Bueno bueno Listo Salí salí Ya está Esto no pasó ¿Entendés? De hecho Se lo dice Esto no pasó nunca Tienen pocas herramientas Todos Todos Cuando fuimos adolescentes Tenés muy pocas herramientas Para manejar estas cosas Y más en este contexto Y más que nadie Les genera una Les da un apoyo O una Contención Digamos Pero esta otra chica Como que No 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 Dejá Y la otra En vez de preguntar Va y le quiere comer la boca No bueno Como que no hay O sea no hay como un registro Pero nada No es juzgable Porque son chicas Y es una situación Super violenta Digo Absolutamente Una situación Hiper violenta Pero nada Claro Que confusión Porque Como bueno La forma de solucionar esto Dejándonos otro beso Bueno Porque esto Les da una mano Por eso Por eso Digo Pero me parece Re grave Que Que estén en un contexto así Y que ni siquiera Lo puedan charlar ¿Entendés? Bueno Y eso fue lo último ¿Qué pasó? ¿No hay más? ¿Ya no veo más acá? ¿Ya vimos todo? Cuatro eran Ah Bueno Ya está Listo Esas son todas las sesiones Obviamente yo recopilé Todas las escenas Donde Pasan cosas Como las que a ustedes Les gustan Esta película Yo la vi hace mucho Y me hizo reflexionar Un montón de cosas Que si bien hay muchas cosas Que yo no las viví Sé que hay mucha gente Que las vive O que las vivió En algún momento Es una época Que no es Tan Lejana A nosotras O sea Yo de hecho Nací en el 93 27 años atrás By the way Hay instituciones Donde Está mal O sea Está mal Lo que sentís Lo que pensás Está desviado Buscan todo el tiempo Culpar A hechos O cosas Que vos Forman tu vida O sea Todo tu 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 crianza Tu círculo De amigues O tu familia Y todo eso A la causa De por qué Vos tenés Esa orientación sexual O por qué dudás De tu género Incluso Es muy fuerte Y pasan un montón De cosas en la peli Que son muy fuertes Así que yo Les recomiendo Que la vean Porque hay muchísimo más Y nada más Si les gustó el video Ponganle like Suscríbanse al canal Compartan Comenten Todo eso A nosotras Nos ayuda Muchísimo A que mucha más gente Nos vea Para ustedes Es gratis Apretar un botón Y nosotras Nos ayuda un montón Y les lleva Tipo Tres segundos Síganos en nuestras redes Acá abajo Vamos a poner ArrobaTempezadas O que es nuestro Instagram Y arrobaTempezadas En nuestro TikTok Nos vemos el domingo Con un nuevo video Y el jueves que viene Con una nueva reacción Y el domingo Y ya Todo Porque fin de año Y ya casi termina el año Eso no sé Qué quiere decir Pero en esta época Se dice muchísimo Y bueno Ha sido un año complicado Pero ha sido un año Muy fructífero Para nosotras en YouTube Y para la gente que nos conoció Para la gente Qué placer también Qué placer también Decirlo en el medio del COVID Cómo les cambió la vida Cómo les ha cambiado la vida Eso nadie lo dice Eso nadie lo dice Porque claro En el medio del COVID La gente como empieza a hacer balance Tiene que estar en el balance Conocí a estas dos boludas Que viven desinformando Que viven desinformando Pero nos dan unas buenas alegrías Con estas escenas también Total Eso nadie lo dice Y hay que decirlo Hay que decirlo Y nos vemos el domingo Eso Adiós 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 Adiós